Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de Champions League entre el Vax y la Juventus en el Camp Nou y lo último del Barça con Cristiano Ronaldo y Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación chicos, analizar cómo ha ido el partido de esta noche en el Camp Nou Derrota del Barcelona, 0 goles a 3, resultado malísimo que además de dejar una mala impresión del equipo le ha permitido a la Juventus de Turín arrebatarle el primer puesto del grupo Abría el marcador Cristiano Ronaldo de penalti en el minuto 53, el 0-2 lo hacía McKennie en el minuto 20 y en el minuto 52 de nuevo de penalti Cristiano Ronaldo cerró este 0-3 Ronald Koeman sacó el siguiente once titular con Marc-André Ter Stegen en portería con Serginho Dest como lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo centrales para Ronald Araujo que ha sustituido esta vez a Óscar Mingueza y Climent Lenglet doble pivote para Miralem Pianic que ha cogido el testigo de Sergio Busquets con Frenkie de Jong, medias puntas Francisco Trincao, novedad en el equipo con Leo Messi y Pedri González y arriba Antoine Griezmann por parte de la Juventus salieron el veteranísimo Gianluigi Buffon en portería defensa para Danilo Bonucci y De Ligue laterales para Alexandro y Cuadrado medios centros para Ramsey, Arthur y McKennie y arriba Cristiano y Morata salieron durante el transcurso del partido por parte del Barcelona Martin Bradwhite, Ricky Puig, Samuel Umtiti, Junior Firpo y Óscar Mingueza por parte de la Juventus salieron Paulo Dybala, Federico Chiesa, Rodrigo Betancourt y Federico Bernardeschi vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido tiros 20 para Barcelona, 8 para Juventus tiros a puerta 7 Barcelona, 4 Juventus posesión 59% Barcelona, 41 Juventus pases 705 Barcelona, 484 Juventus amarillas 4 para Barcelona, 3 para Juve ninguna tarjeta roja, fueras de juego 3 para el Barcelona, 1 para la Juventus saques de esquina 5 para el Barcelona y 1 para la Juventus de Turín por tanto, tras finalizar el partido Juventus de Turín, primera de grupo recordemos que el Barcelona ganó 0-2 en Italia y la Juventus de Turín al ganar 0-3 aquí gana el gol a veras particular y aunque estén empatados a puntos la Juventus queda primera de grupo Dinamo de Kiev que ha ganado a Ferenbaros clasificado para la Europa League y Ferenbaros eliminado vamos a analizar esta siguiente noticia y vamos a ver que Jorginho Wijnaldum aún ve posible su fichaje por el FC Barcelona el holandés fue uno de los fichajes que el FC Barcelona estuvo a punto de realizar en el pasado mercado de verano ya que estaba dispuesto a salir del Liverpool dado que no había renovado su contrato con el conjunto red el futbolista holandés se ha convertido en uno de los futbolistas más interesantes del mercado dado que el próximo 30 de junio finalizará su contrato con los ingleses y podría llegar con la carta de libertad dentro de tres semanas el internacional holandés será libre de negociar su futuro con el club que le venga en gana y de momento sigue evitando hablar de una posible renovación con el Liverpool lo que deja mucho para la especulación en torno a su salida de Anfield además el futbolista tras el encuentro ante el Wolverhampton comentó a Espien que no quería hablar de su posible renovación le dijo ya he dicho que no voy a hablar de mi contrato sino de los partidos es el club el que debería hablar de mi contrato estas palabras dejan muy abierto futuro del futbolista holandés quien es uno de los objetivos de Ronald Koeman para reforzar el equipo azulgrana y es que el centrocampista tiene muchas propuestas pero lógicamente la del Barça le llama mucho la atención con 30 años es consciente de que si firma por el Barcelona estaría firmando un grandísimo contrato con uno de los grandes clubes del mundo además sería posiblemente su último gran contrato como profesional y por este motivo no cierra la puerta a llegar al conjunto del Camp Nou es un tipo de centrocampista que encajaría a la perfección en el cuadro culé un box to box de manual que hoy en día no existe en el equipo azulgrana un jugador que puede tanto defender como atacar y además marcar muchos goles es un futbolista todoterreno y si llega gratis los culés harán lo posible para hacerse con sus servicios por tanto chicos no quieren ni hablar de renovación Wijnaldum vamos ahora a hablar chicos del próximo partido de Liga del FC Barcelona y es que va a jugar contra el Levante y es que el cuadro valenciano recibirá este domingo al Barça en la decimotercera jornada de la Liga y lo hará después de haberle sorprendido remontada incluida en su último encuentro en el Ciudad de Valencia donde le ha ganado en dos de los últimos tres choques que ha disputado aunque ya en la primera parte el equipo de Paco López se mostró más incisivo un penalti transformado por Leo Messi y cometido por Jorge Miramón sobre Nelson Semedo hizo que el Barcelona llegara por delante al descanso tras el parón el Levante regresó desatado y en ocho minutos entre los minutos 60 y 68 anotó tres tantos que dejaron cabo a su rival José Campaña hizo el primero tras una recuperación un par de minutos después de Borja Mayoral que culminó la remontada con un disparo desde fuera del área y aunque pudo hacer el tercero finalmente lo hizo Nemanja Radoja en un rechace que golpeó a Busquets un golazo de Leo Messi a falta de 15 minutos pudo devolverle la emoción al choque pero lo anuló el Bar por fuera de juego de Antoine Griezmann y desde entonces estuvo más cerca el cuarto Granota que el segundo del Barcelona y es que aquella fue la tercera victoria del Levante en las 14 visitas ligueras del Barcelona en su estadio la anterior fue en la jornada 37 de la campaña 17-18 y aunque ya tenía la salvación en el bolsillo le derrotó por 5-4 en un espectacular encuentro con triplete de Manuel Boateng y doblete de Enns Vardy que evitó que el campeón de la liga lo acabara invicto la primera victoria local se dio en la campaña 64-65 y también con un marcador espectacular pues el choque acabó con 5-1 por tanto chicos no lo ha tenido fácil el FC Barcelona en las últimas visitas al Ciudad de Valencia vamos a ver porque el Barcelona necesita sí o sí ganar si no quiere tener problemas serios en liga vamos a acabar hablando chicos del dardo que le ha enviado el FC Barcelona a Cristiano Ronaldo y es que después de que Pelé y Maradona se convirtieran en los mejores futbolistas del mundo en el siglo pasado por delante de Di Stefano o Johan Cruyff era muy poco probable que aparecieran otros jugadores que pudiesen llegar a igualarles o incluso a superarlos pero Messi y Cristiano lo han hecho los dos delanteros se han convertido en futbolistas muy importantes de la época y los protagonistas de la pregunta del millón sobre quién es el mejor sus números títulos y desempeño temporada tras temporada los mantienen a ambos como los favoritos del deporte su rivalidad comenzó cuando el portugués fichó por el Real Madrid en 2009 y comenzaron a enfrentarse en el clásico desde entonces comenzó una guerra completamente futbolística entre ambos para sumar nuevos récords y convertirse en el mejor del mundo de eso han pasado más de 10 años y aún la disputa entre los dos continúa viva a pesar de que ya no compiten en la misma liga sin embargo con el reencuentro en la Champions League ha salido una vez más la gran pregunta sobre quién es el GOAT del fútbol o simplemente el mejor futbolista de todos los tiempos el FC Barcelona lo tiene más que claro para el club azulgrana solo hay un GOAT y es el delantero y capitán de su equipo los culés publicaron recientemente una imagen en sus redes sociales de Cristiano y Messi que a simple vista habla del reencuentro de ambos pero que si se observan los pequeños detalles es un recordatorio al portugués de que Messi siempre estará por delante de él en el diseño aparecen ambos mirándose pero hay que ir un poco más allá para ver unos cuantos dardos que lanzó el Barcelona Cristiano aparece la camiseta del Real Madrid donde todo comenzó pero también donde el portugués alcanzó la mejor versión de su carrera en el Santiago Bernabéu Ronaldo lo ganó absolutamente todo incluidas cuatro Champions League y desde que partió a la Juventus nada ha sido lo mismo para él ni para los merengues también aparece una caja que guarda los goles de Messi refiriéndose a los 22 tantos que Messi le marcó al Real Madrid cuando CR7 era parte del equipo por los 19 que convirtió el de Madeira además aparecen dos botas de oro tomando en cuenta las seis que ha ganado el astro argentino por las cuatro que ha conseguido Ronaldo en el único aspecto que gana el portugués es el de la cantidad de Champions League que ha conseguido cinco en total mientras que Messi tiene cuatro representado con la medalla de campeón en la imagen pero el dardo más importante es que mientras en el espejo donde se refleja Cristiano sólo aparece en su imagen de cuando era jugador del Real Madrid en la de Messi aparece escrito Goat greatest test of all the time además del balón de oro donde Leo también le supera con seis ante los cinco del portugués y es que aquí podéis ver chicos la publicación del FC Barcelona en Instagram y aquí por ejemplo podemos ver Goat justo detrás de Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece esta creatividad del FC Barcelona teniendo en cuenta el partido entre los culés y la Juventus de Turín por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima